Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, feliz. No, Janito, yo estoy aquí en la casa de Maita, ¿qué es lo que está sucediendo? Mamá, no, 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 no. ¡Están en la casa, fijaos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No puede ser! ¡No le pueden ver, chicos! ¡No pueden ver a Papá Noel, fijaos! ¡Están en la piscina, pero no le ven! ¡Papá Noel ha pasado, ha pasado y ha dejado pegados en la casa de Maita, ¿qué tú ves? ¡Están muy emocionados, chicos! ¡Es genial, chicos! ¡Y este ha sido el regalo que ha dejado a Papá Noel en la casa! ¡Ha dejado un nuevo traje, un uniforme nuevo! ¡El uniforme de policía, chicos, para todos los habitantes de la casa! ¡Fijaos en Ángela! ¡Se ha convertido un sargento! ¡Y ahora vamos con Jan! ¡Vamos a buscar su super traje! ¡Aquí tenemos el traje de policía para Jan, chicos! ¡¿Qué os parece? ¡Y también para Mekka! ¡Ahora te vamos a poner de policía, Mekka! ¡Y le pondremos también! ¡Toma! ¡El super de policía! ¡Y ahora Ben! ¡Vamos a quitar el traje de Navidad! ¡Y le vamos a poner el traje de policía! ¡Sargento Ben! ¡Y solo nos falta Ginke! ¡A ver si te gusta Ginke! ¡Wow! ¡Es la patrulla de policía, Karina! ¡De MyTakingToFence! ¡Les queda chulísimo! ¡Fijaos! ¡Ya están todos conjuntados! ¡Son un equipo! ¡Bravo, chicos! ¡Ya son la patrulla, Karina! ¡Ahora tenemos que hacer que los policías trabajen! ¡Los policías tienen que trabajar en este día! ¡Y para ello les pondremos a limpiar la casa! ¡Vamos a poner a Tom con Ángela! ¡Y vamos a poner aquí a Ginke! ¡Limpiando la casa! ¡Hank! ¡Ven aquí, amigo! ¡Vamos a limpiar la casa también con Hank! ¡Esto está hecho un asco esta casa, chicos! ¡Han dejado la casa hecho un asco en la plena de noche vieja! ¡Vamos a poner a Ben haciendo la comida! ¡Y Ángela con Tom están hablando aquí! ¡Son los jefes de equipo! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Lo puedes ver! ¡Ángela le ha dado una carta de amor a Tom! ¡Le ha dado una carta de amor! ¿No os habéis fijado? ¡Le ha dado una carta de amor, chicos! ¡Los policías están enamorados! ¡Es increíble lo que ha pasado! ¡Vamos a sentar aquí a Tom y también a Ángela! ¡Es hora de comer! ¡Como veis, está haciendo Ben la comida! ¡Vamos, Ben a la mesa! ¡A la mesa, Ben! ¡Estamos preparados! ¡Vamos a poner la fruta mágica, chicos! ¡Y vamos a hacerle chocolate! ¡Chocolate que está buenísimo para Ben! ¡Wow! ¡Le ha salido un bigote estupendo, Ben! ¡La mezcla de la fruta mágica con el chocolate nos produce un bigotón! ¡Le ha salido un mostacho gigante, Ben! ¡Vamos a poner ahora fruta mágica y me voy a comprar unos heladitos! Mezclamos la fruta mágica con el helado y se lo damos a Tom! ¡Has salido, Tom! ¡Oh, fijaos! ¡Vamos a poner la fruta mágica con tomate! ¡Que produce enamoramiento, chicos! ¡Acordaos! ¡La fruta mágica y el tomate da enamoramiento! ¡Y todo está enamorado de Ángela! ¡Así es! ¡Vamos a poner la fruta mágica con el tomate! ¡Y se lo haremos a Ángela! ¡Y ahora vamos a hacer también que Ben se enamore! ¡No le vamos a dejar solo, chicos! ¡Pondremos fruta mágica y más tomate! ¡Y esto es para ti, Ben! ¡Te vas a enamorar al instante! ¡Vamos! ¡Se ha enamorado, Ben! ¡Qué bueno! ¡Ahora como me quedan unos bastoncillos de Navidad aquí! ¡Se los vamos a dar a los gatitos y a Ben! ¡A ver, chicos! ¡Unos bastoncillos! ¡Ángela, cómete el bastón de Navidad! ¡¿No quieres?! ¡Un ratón como le encanta! ¡No le gusta, Ángela! ¡El bastoncito de Navidad! ¡Pues se los vamos a dar a Ben! ¡Pero a dónde vas, Ben! ¡No te vayas! ¡También te voy a dar una banana, que son muy buenas para la madre! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a hacer las tareas! ¡Los policías tienen que trabajar! ¡Ben! ¡Al hueco! ¡Que tengo que necesito comida para mañana! ¡Todavía nos queda la noche de Reyes! ¡Ángela! ¡Al piano! ¡Y Hank! ¡Bocalista! ¡Jikker! ¡Tú aquí con Ben! ¡Trabajando duramente! ¡Necesitamos alimento para mañana, chicos! ¡La patrulla tiene que construir alimento! ¡Vamos a poner semillas, chicos! ¡Semillas para mañana! ¡Es muy importante para que nos den lechugas y cebollas! ¡Y echamos mucha agua! ¡Mucha agua, chicos! ¡Bien! ¡Creo que mañana tendremos comida! ¡Vamos, Benka! ¡Te voy a llevar aquí! ¡Al columpio! ¡Benka ha trabajado mucho y necesita un descanso! ¡¿A dónde vas, Tom? ¡¿A dónde vas, Tom? ¡Vamos a ver a dónde va, Tom! ¡Ah! ¡Quiere ir con Benka! ¡Quiere ir con Benka a ayudarla! ¡En el columpio! ¡La quiere columpiar! ¡Mientras tanto, vemos que Ángel y Han están tocando Ginger! ¡Al baño! ¡Parece que a Ginger no le ha sentado nada bien la comida! ¡Y a ver, se ha grabado una astilla! ¡Se ha grabado una astilla en el cuarto, chicos! ¡Vamos a pasar al aspirador! ¡Cuidado, Ben! ¡Menos mal! ¡Se ha puesto ya bien! ¡No, Ben! ¡Tienes mucho sueño! ¡La patrulla está muy cansada, chicos! ¡Tenemos que descansar! ¡Y ya sigue en el baño! ¡Parece que tiene gastroenteritis! ¡A la cama! ¡Ángela, tú también a la cama, chica! ¡Vamos! ¡Y Tom, que está divirtiéndose en el columpio también a la cama! ¡Mañera toca un duro día, chicos! ¿Dónde está Ginger? ¡Está en el baño todavía! ¡Parece que va a acabar! ¡Tirad de la fustera, Ginger! ¡Y ahora la va a tener bien las manos! ¡La va a tener bien las manos, Ginger! ¡También se está lavando los dientes, como veis! ¡¿A dónde vas, Ángela?! ¡Vuelve a la cama! ¡Y hasta aquí, chicos! ¡El día 197 de la casa de MyTakingFoodFest! ¡Los gatitos han sido buenos! ¡Y ya ha llegado Papá Noel! ¡Cargaditos de regalos! ¡Nos vemos aquí, en Canción Place! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!